A puertas de recibir fiestas patrias, la modelo Alejandra Baigorria decidió viajar a Estados Unidos junto a su novio Zahid Palao y la hija del deportista. ¿Estás eligiendo tu comida? ¿Estás eligiendo tu comida? La integrante de Esto es Guerra recurrió a su cuenta de Instagram para compartir distintos videos de su nueva aventura y sorprendió a más de un fan con su contenido. ¿Ella sabés hacerte solas? Delicioso. En sus primeras publicaciones, la empresaria de Gamarra expresó su emoción por realizar su primer viaje a Estados Unidos junto a la hija de su pareja sentimental. En un video se pudo evidenciar que la pequeña tiene una buena relación con Baigorria y juntas grabaron un clip que viene sumando varias vistas. Sin embargo, Alejandra Baigorria no empezó con pie derecho ya que perdió su maleta por una equivocación. La maleta desapareció. Una persona que tenía una maleta exactamente igual a la mía, igual de colorida. Esta chica se llevó mi maleta y dejó la suya. Y no sabemos el paradero de la chica, solo sé que por la información de su maleta ella vive en Texas. Es hindú, me parece, porque su nombre es hindú. Ahí voy a poner la foto de la maleta de ella. Y no te gusten, no te gusten. El que está más que feliz es Zahid Palao, quien sorprenderá a su pequeña con un viaje a Disney. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave.